Al menos 18 piezas arqueológicas recuperadas y repatriadas fueron presentadas hoy por el Ministerio de Cultura y Deportes en una exposición en el Palacio Nacional de la Cultura. Estas se unen a las 5.021 piezas de este tipo que el Estado de Guatemala ha recuperado durante el periodo 2010-2017. Estos bienes culturales expuestos fueron saqueados y trasladados de forma ilícita al extranjero, pero gracias a la cooperación entre países fueron recuperados y traídos desde Suiza, Italia y Alemania. Otras cifras dan cuenta de que el Estado guatemalteco ha recuperado entre 1998 y 2017 10.870 bienes culturales. Estas piezas fueron traídas de Suiza 9 piezas, Alemania 3 piezas e Italia 6 piezas arqueológicas. Y a esta exposición se suman 12 piezas arqueológicas que fueron repatriadas de Estados Unidos, El Salvador y España. En Guatemala el tráfico ilícito está condenado de 6 a 15 años, entonces a las personas que cometan la comercialización, la importación de piezas arqueológicas pueden estar sometidas a esos años de condena. A decir de Eduardo Hernández, jefe del Departamento de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, el tráfico ilícito de bienes culturales es uno de los delitos que ha afectado el patrimonio cultural, siendo un fenómeno que afecta a todo el mundo.